El pasado lunes 28 de septiembre se celebró en el Ayuntamiento de Villafranca una junta de gobierno local y esta mañana el portavoz del equipo de gobierno, Joaquín Rodríguez, daba a conocer en rueda de prensa los acuerdos adoptados. En un primer lugar se refería a varias subvenciones concedidas a entidades deportivas y culturales, como el Club Balomano Villafranca, la SP Villafranca o la Coral Santa Cecilia. A raíz de la solicitud que presenta el Club Balomano Villafranca, solicitando que se le abone el segundo 50% de la subvención que desde el Ayuntamiento de Villafranca tiene presupuestado y que contaban con el visto bueno tanto del concejal de deporte como la interventora de la intervención del Ayuntamiento, pues se acordó, como no podía ser de otra manera, conceder ese 50% de subvención por un importe de 1.500 euros que corresponde al segundo 50% de la subvención anualidad 2015. Como bien digo, estas cantidades aparecen reflejadas en los presupuestos municipales del Ayuntamiento y constan en el expediente tanto el informe favorable del delegado de deporte como el informe favorable de la intervención del Ayuntamiento y con el visto bueno de la Secretaría General. Una vez que se da la orden de autorizar el pago, como digo, a Ignacio Luis Puella Rodríguez, como presidente de lo que es el Club Valor Mano Villafranca, pues se les recuerda también cuáles son sus obligaciones con respecto al Ayuntamiento en cuanto al recibo de la subvención. Que no es otra, que una vez que hayan gastado este dinero, pues presentar una memoria final del proyecto para lo que lo han destinado, el certificado del perceptor de que efectivamente lo ha destinado al fin que se adjudicaba, la relación numerado de gastos, la declaración de actividades realizadas, así como facturas, recibos, pagos a la Seguridad Social, a la Hacienda, todo lo que sean documentos justificativos de pago para que puedan justificar ante la intervención del Ayuntamiento que efectivamente este dinero ha sido destinado al fin para el que se ha dado. El segundo punto del orden del día, que también vimos en esta Junta de Gobierno, pues en relación a lo anterior, es también conceder una ayuda económica a la Coral Santa Cecilia para lo que es la celebración del XXI Certamen Coral Internacional Tierra de Barros. En este caso, al igual que en el anterior, pues consta en el expediente el informe favorable de la intervención general del Ayuntamiento, aparece recogido en los presupuestos municipales del 2015 y, por lo tanto, se concede una subvención de 1.300 euros, como digo, a la Coral Santa Cecilia para la celebración del XXI Certamen Internacional de Corales en Villafranca de los Barros, el rendimiento de tierra de barros. Igual que antes, para no ser muy repetitivo, pues las obligaciones con respecto al Ayuntamiento por parte de la Coral, de los responsables de la Coral, pues tendrán que justificar de la misma manera que los anteriores lo que es el pago con respecto a que el dinero se ha gastado, en lo que efectivamente se ha destinado. El importe, como digo, 1.300 euros. El punto número tercero, también como ayuda económica, en este caso, a la SP Villafranca. La SP Villafranca, a través de su presidente, también presenta solicitudes a la Junta de Gobierno local para que se le conceda el segundo 50% de subvención que le corresponde para el inicio de actividades de la temporada de fútbol 2015-2016. En este caso, la cantidad que se le adjudica es de 3.870 euros que irán destinados, como digo, a financiar parte de los gastos de participación de la SP Villafranca, pues en lo que es la liga correspondiente a su categoría durante la temporada 2015-2016. Asimismo, se acordó que el Colegio La Inmaculada y San Ignacio pudiera utilizar la ciudad deportiva para impartir sus clases de educación física y también se aprobó el corte de una calle que había solicitado varios bares. El punto número cuatro de lo que se trató fue una solicitud presentada por el Colegio de Educación Infantil La Inmaculada y San Ignacio solicitando al ayuntamiento que se les autorizara al uso y disfrute a los alumnos del centro y siempre dentro del horario escolar de las instalaciones deportivas para poder hacer deporte en la ciudad deportiva de Villafranca. Como se ha hecho ya en otras ocasiones, se cuenta con el visto bueno del informe favorable también del concejal de deportes y se le autoriza al colegio a que las clases de educación física del propio colegio en sí las puedan hacer dentro de las instalaciones deportivas de Villafranca, de la ciudad de Villafranca. Se le exime de tener que pagar ningún tipo de cuota al ayuntamiento, de forma totalmente gratuita. Teniendo en cuenta que siempre van a ser actividades dentro de lo que son horas lectivas y que serían la educación física normal que da cualquier colegio, pues la darían en este caso en los terrenos de la ciudad de Villafranca, ciudad deportiva, que son mucho más amplios que los que ellos puedan tener. El punto número cinco, pues también se trató un tema de un corte de calle en este caso para concretamente el solicitado por Fernando Burguillo Marín, solicitando el corte de la parte alta de la calle Rizorrilla durante las fiestas del barrio del Pilar, concretamente coincidiendo con la fachada del bar Muñoz y Rosy. En este caso lo que solicita es para poder tener una terraza más amplia durante los días de fiesta, es poder cortar un trozo de calle, a lo cual una vez que se cuenta con el visto bueno del informe favorable, en este caso de la policía local y el informe favorable también del concejal de festejos, pues se autoriza al corte de calle, eso sí, se le advierte de que de la misma manera tiene que pasar por los servicios económicos del ayuntamiento para declarar el corte de calle y también los módulos que ponga además en la terraza, porque tendrán que eso sí pagar, como cualquier empresario de bares y restaurantes en Villafranca, por la parte que le corresponda por la ampliación de la terraza. La Junta de Gobierno Local aprobó la designación de los días de fiesta que habrá durante el año 2016. Como siempre sabéis, la Dirección General de Trabajo, pues de la Consejería de Trabajo nos remite una documentación donde nos dice que tenemos un plazo para decir cuáles son los dos días de fiestas locales que Villafranca de los Barros contará el año que viene. Una vez que se hace esto por parte de la concejala de promoción económica, de la concejala de Acán-Túnez, se pone en contacto con los responsables de asociaciones, asociaciones de empresarios y de comerciantes. Y una vez que habla con ellos, pues tanto la Asociación de Empresarios como la de Comerciantes y el resto de asociaciones, teniendo en cuenta otros años, se ha decidido por unanimidad que los días de fiesta locales para el año 2016 sean el 16 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro, y el 18 de julio, coincidiendo otra vez con la festividad del Carmen. En este caso, la fiesta del Carmen coincide que en sábado, pues se pasaría el lunes. A propuesta del alcalde, se aprobó prorrogar el contrato a los actuales propietarios de los huertos sociales. Sabéis que Villafranca cuenta con una serie de huertos sociales en la salida de Villafranca por la carretera de la Fuente, en el polígono industrial, cerca del polígono industrial, y bueno, pues se fueron adjudicados y ahora prácticamente a todos les cumple la resolución por el tiempo que firmaron. Los huertos, según tenemos el informe también, en este caso, del responsable de jardines, nos dice que están perfectamente cuidados, que el fin para el que se le dieron a los propietarios, a los inclinos en este caso, está perfectamente justificado, lo están haciendo, la tierra se está cultivando, por lo tanto, lo que se decide en este caso, pues es prorrogar el periodo que tienen de vigencia a los propietarios, y están todos cubiertos, por lo tanto, no habría más. También daba a conocer Joaquín Rodríguez de la adjudicación de tres puestos del mercado de abastos, que se habían sacado a concurso recientemente. Concretamente fueron los puestos número 49, 23 y 24, en este caso, una vez que ya se hizo publicar el pliego de condiciones, pues se han presentado dos personas, que son José Antonio Romero Aguilar y José Cadenas García. José Antonio Romero Aguilar ha presentado propuestas para que se le adjudicara el puesto número 49, cuyo precio, tengo que decir, trimestral es de 185 euros y se le ha adjudicado, pues la adjudicación que ha presentado está perfectamente correcta y ajustada a normativa. Y José Cadenas García, pues ha presentado también propuestas para que se le adjudicaran los dos puestos, el número 23 y 24. En este caso, de la misma manera, también la adjudicación que ha presentado se ajusta a la normativa y, por lo tanto, en la Junta de Gobierno del otro día, pues se le adjudica a los dos ya los puestos para que ya puedan disponer de ellos y se le remite a la Secretaría General para que firmen el contrato pertinente. Por último, se aprobó la utilización de las instalaciones del Colegio El Pilar para impartir, por parte del Club Balonmano Villafranca, un taller multideportes. Y ya por último, también en el punto número 4 de este apartado, pues también tenemos un informe, en este caso, del director del Colegio El Pilar, de Manolo Cuellas, en el sentido de dar el visto bueno para que el Club Balonmano de Villafranca pueda realizar allí un taller multideportes en el curso 2015-2016 con alumnos de todo el pueblo de Villafranca. Ellos lo solicitaron, lo han solicitado directamente al centro. Nosotros, teniendo en cuenta que tenemos hecho el convenio de centros abiertos con la Consejería de Educación, podemos utilizar o disponer, siempre que sea justificado el servicio de edificios municipales que no correspondan al municipio, sino a la Junta de Extremadura. Y en este caso, pues contamos con el visto bueno del director del centro para que el Club Balonmano Villafranca pueda, como digo, desarrollar allí el taller de multideportes que van a llevar a cabo. Por lo tanto, también se le autoriza para que se pongan en contacto con el centro y a partir de ahí ya distribuyan los horarios de tal forma que no tengan ningún problema los alumnos del centro ni tampoco los del taller.